Cuando yo volteé y la miré Me gustó sus labios, me gustó sus ojos, su forma de ser Dime que yo tengo que hacer Para que tú sientas lo que yo siento Te quiero tener No, no me digas que no Yo te quiero aquí conmigo pa' mí solito No, no, no Hoy quiero que estés conmigo y yo contigo Yo no quiero ser tu amigo Quiero sin que duerme contigo mi amor Ven conmigo, vamos a disfrutar De esta vida que un día se va a acabar No me digas que no, corazón Me York Según mi baby y yo Todas las mujeres Todas las mujeres De esta vida que me llenar